¡Suscríbete al canal! 27 semanas, mi vida. No tengo 35, tengo un poquito más, pero bueno. No, no. Y curso un embarazo muy saludable, está muy bien. Después están los casos de... Deben recurrir a fertilización asistida. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Qué respuestas da la ciencia? Maternidad post-35 en Comienestar. Se llama maternidad tardía a un suceso, a un evento que ocurre cada vez más frecuentemente, que es que las mujeres vienen a buscar hijos después de los 38 años. Las mujeres tienen un pool de óvulos determinado. Cuando la mujer tiene, por ejemplo, 32 o 33 años, 7 de cada 10 de esos óvulos son genéticamente normales. Pero cuando llegan los 40 años, solo 3 de cada 10 van a ser normales. Por lo cual, nosotros en IBI no recomendamos en las mujeres mayores de 38 años hacer inseminación artificial, que se trata de poner una muestra de semen preparada en un laboratorio dentro del útero, porque la probabilidad de gestación es muy bajita, menor al 8%. Entonces, recomendamos utilizar una técnica que se llama fecundación in vitro. Normalmente, a las mujeres mayores de 38 años, le queremos adicionar una técnica a esa fecundación in vitro, que hoy se llama PGTA, que quiere decir el diagnóstico genético en el embrión. De esta manera, ¿qué podemos hacer? Ver cuál es el embrión genéticamente normal, lo cual hace que aumente globalmente la tasa de embarazo y que reduzca lo que llamamos el tiempo al embarazo, o time to pregnant, así como se dice normalmente. Bueno, entonces, ahí está la cuestión. Desde la ciencia, y quienes tienen la posibilidad de llevar adelante un embarazo en forma natural, también consultar permanentemente al médico, un seguimiento bien, bien exhaustivo, redunda en una buena gestación y en una vida feliz, en la vida de toda la familia feliz. Bueno, atención, títulos de tn.com.ar barra salud, el premio Nobel de Medicina para médicos que han investigado cómo la célula aprovecha cuando hay poquito oxígeno. Espectacular. Cómo aprovechan las células ese poco oxígeno que hay. Además, las 10 razones para consumir huevo durante toda la vida. Estamos cerca de la semana del huevo, así que es uno de los artículos importantes de tn.com.ar barra salud en todo noticias.